De nuevo se realizan pagos a beneficiarios de ingreso solidario en el país, pagos que se realizan desde el 25 de julio y que se extenderán hasta el 8 de agosto, con ciertas condiciones que usted debe tener en cuenta para evitar aglomeraciones y demoras que alteren la tranquilidad del reclamo del beneficio. En la sociedad social estamos dando el pago del ciclo 28 y 29 correspondiente a los meses de julio y agosto. En este pago a los beneficiarios se les está pagando, se les está dando 300 mil pesos más el tema de cada miembro que ellos tengan en su núcleo familiar. Entonces, las personas están desesperadas, no sé por qué se desesperan, si los pagos van desde el día 25 de julio hasta el 8 de agosto. Entonces, ellos llegan el primer día todos a cobrar estos dineros y el punto de pago que es el operador, que es La Perla, que es Supergiros, ellos se han puesto a disposición siete puntos de pagos más. No solo la oficina principal de Apuestas La Perla o Supergiros están habilitadas para realizar dichos pagos. En total, son siete los puntos dispuestos en la ciudad para tal fin. Oficina principal Barranca Bermeja, Oficina Primero de Mayo, Aguas de Barranca Giros, Centro Comercial San Silvestre Giros, Colpensiones Giros, El Recreo Giros, Obras Públicas, Bunker Plaza Satélite Giros, Campín Giros, Cincuentenario Giros, Boston Puerta del Sol, Boston Panadería, PDV 9 de Abril, Zona Comercial Alcázar Giros, Yuma Giros, Villarellis Giros 1, Aliado TAT. Del kilómetro Centro Ecopetrol, Aliado TAT del Centro del Corregimiento de la Fortuna, Aliado TAT del Guamo Corregimiento del Llanito, Aliado TAT el Centro Campo 38, Aliado TAT Vereda Pueblo Regado al lado del cementerio en el Corregimiento del Centro. Les pido a todos los beneficiarios de nuestro programa de ingreso solidario, por favor, por favor, tengan en cuenta las políticas que se están dando por medio del operador para el cobro. Ustedes tienen plazo de ir a cobrar del 25 de julio hasta el 8 de agosto. No es que ya mañana se acabó el pago y ya todos tienen que nosotros damos plazo para evitarnos nosotros este tema de los aglomeramientos. Recuerden que los días de pago se riquen por el número final de su cédula de acuerdo con la fecha del día. Si el día es impar, su número de cédula debe ser impar para así coincidir con el día del reclamo. Importante saber que los protocolos de bioseguridad aún deben tenerse en cuenta a la hora de ir a hacer su diligencia para recibir el dinero o el subsidio.